Diabólicas noches de terror Sumérgete en las emociones más intensas y desgarradoras provocadas por el miedo. Atrévete, atrévete a perder el miedo y sumergirte en los oníricos mundos de los más grandes exponentes de la literatura del terror. Poe, Lovecraft, King, Gogol, Stoker, Shelley, Lord Byron, Le Fanu, Dieg y muchos más. Adéntrate en las más tenebrosas y perturbadoras historias. Acompáñanos en las noches de las más escalofriantes narraciones. Suscríbete a nuestro canal y espera próximamente los especiales de Diabólicas noches de terror. Christine, capítulo 22 Sandy El empleado del aparcamiento aquella noche, todas las noches en realidad desde las 6 hasta las 10, era un joven llamado Sandy Galton, el único del círculo de amigos de Buddy Rapperton, que no había estado en el fumadero el día en que Rapperton fue expulsado de la escuela. Arnie no le reconoció, pero Galton reconoció a Arnie. Buddy Rapperton, expulsado de la escuela y sin ningún interés por iniciar los trámites que podrían haber culminado en su readmisión a comienzos del semestre de primavera. En enero, había ido a trabajar a la estación de servicio del padre de Don Vandenberg. En las pocas semanas que llevaba allí, realizado ya bastantes de las típicas estafas, cizar en el cambio a los clientes que parecía que tuviesen demasiada prisa como para contar los billetes que les daba, practicar la jugada de la cubierta, que consiste en cobrarle al cliente un neumático nuevo y ponerle en realidad una cubierta nueva, embolsándose la diferencia de 15 a 60 dólares, la similar jugada de las piezas usadas y vender viñetas de inspección a chicos de la escuela superior y de la cercana Horlix, chicos ansiosos de mantener en la carretera sus trampas mortales. La estación de servicio estaba abierta a las 24 horas al día y Buddy trabajaba en el último turno, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, hacia las 11. Mochi Wells y Sandy Galton solían dejarse caer por allí en el viejo y abollado Mustang de Sandy, Richie Trailway, podría ir en su Firebird y naturalmente, donde entraba y salía continuamente, cuando no estaba holgazaneando en la escuela. A medianoche de cualquier día laborable, solía ver 6 u 8 chicos sentados en la oficina, bebiendo cerveza en sucias tazas de té, pasándose una botella de Texas Drive de Buddy, fumando un porro o quizá un poco de hachís, echándose pedos, contando chistes verdes, intercambiando embustes sobre las chicas que se estaban jodiendo y acaso ayudando a Buddy a arreglar algún coche. Durante una de estas reuniones nocturnas, a primeros de noviembre, Sandy mencionó casualmente a Arnie Cunningham, guardaba en su coche en el aparcamiento del aeropuerto, había adquirido un abono para 30 días. Buddy, que habitualmente se mantenía retraído y osco durante estas sesiones nocturnas, echó hacia atrás bruscamente su barata silla de plástico y dejó de golpe la botella de Driver en el armario de los limpiabrisas. —¿Qué has dicho? —preguntó. —¿Cunningham, cara de coño? —Sí —respondió Sandy sorprendido y un poco inquieto. —¿Él mismo? —¿Estás seguro? —¿El tipo que hizo que me echaron de la escuela? —Sandy le miró con creciente alarma. —¿Sí, por qué? —¿Y tiene un abono para 30 días? —¿Lo que significa que tiene el coche en el aparcamiento de modo permanente? —Sí, quizás sus padres no querían que lo tuviesen. Sandy no terminó la frase. Buddy Rapperton había empezado a sonreír. No era una sonrisa agradable, y no solo porque los dientes que dejaba al descubierto estaban careándose ya. Era como si, en alguna parte, alguna terrible maquinaria acabase de ponerse en movimiento y estuviese empezando a girar a toda velocidad. Buddy paseó la vista de Sandy a Don y a Mochi Welch y a Richie Trowney. Ellos le miraron también, interesados y un poco asustados. —¡Cara de coño! —dijo con voz suave y maravillada. —Cara de coño ha conseguido licencia de circulación para su cacharro, y sus padres lo han obligado a aparcarse en el aeropuerto. Se echó a reír. Mochi y Don intercambiaron una mirada intranquila y ávida a la vez. Buddy se inclinó hacia ellos, con los codos apoyados en las rodilleras de sus pantalones vaqueros. —¡Escuchen! —dijo. Agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura. Te esperamos en la próxima emisión. Te esperamos en TikTok como Diabólicas Noches de Terror, en iVoox y Spotify como La Hora del Espanto.